Oscar Tuma es el defensor del ex ministro Dani Durán y también de su esposa Luz Marina González. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes y a las órdenes. Sí doctor, queríamos consultarle, hubo hoy rechazo por parte de la jueza con respecto a un tema de acumulación de expediente y también un pedido de permiso para salida del país. Sí, efectivamente la jueza entendió de que como todavía aún la causa es muy incipiente, no se puede determinar la conexión, ¿verdad? Para nosotros y dentro de nuestra interpretación, respetando lo de la jueza, la resolución vamos a apelar y para nosotros la conexión no pasa por si la causa es incipiente, ¿no? Bueno, acá hay que analizar si estamos ante mismos hechos, ante las mismas personas imputadas en las diferentes causas por una cuestión sencilla, ¿verdad? No puedes tener, es por igualdad procesar criterios diferentes, no puede un fiscal por el mismo hecho, porque estamos hablando de estafa y lesión de confianza, donde supuestamente existen varias víctimas, pero los hechos son los mismos, la imputación es la misma. Entonces, un juez puede tener un criterio, otro juez tiene otro criterio, un fiscal tiene un criterio, otro fiscal tiene otro criterio, por eso es que nosotros solicitamos la acumulación. Y bueno, vamos a apelar por lo que se manifieste. Para mí el análisis en la conexión no pasa por analizar si la causa es incipiente o no, es analizar si son los mismos tipos penales, si esa situación genera o puede afectar el derecho a la defensa, si puede afectar o no a que existan fallos contradictorios, y ahí analizar, ¿verdad? Bueno, tenemos que resuelve en el tribunal la apelación. Y en relación al permiso para viajar, como es normal, las condiciones de domingo tienen un trámite dentro de los registros que lleva su tiempo, y acá lo que nos solicita la jueza es que, bueno, que una vez que esté de trabajo el embargo, no existiría problema. Y vamos a ver si para antes del 11 se da esa situación, nosotros creemos que sí, ¿verdad? Porque ya la cribana viene trabajando en esa situación y ya hace unos 10 días por ahí. Y en ese sentido, doctor, con respecto a la jueza Alicia Pedroso, ¿no tienen ustedes ahí algún...? Creo que se cortó la llamada, vamos a tratar de retomar un poco esta comunicación. Y justamente él nos explicaba al abogado que se rechazó, son los mismos hechos, ¿verdad?, por los cuales están imputados. Es que si vos lees, Liz, las dos imputaciones son iguales. Sí, sí. ¿Igualitas? Vos tenés también. Sí, sí, exacto. Ahí ya retomamos la comunicación. Sí, doctor, disculpa, se cortó. Sí. Con la jueza Alicia Pedroso, ¿para cuándo tienen audiencia de imposición de medidas cautelares? La semana que viene. Ah, o sea, no, no, ¿entra dentro del 10 al 18 justamente, doctor? No, está fijada para el 5, creo. Sí, justamente estábamos diciendo, doctor, que leyendo las imputaciones de la jueza Alicia Pedroso y la cita, es la misma, es la misma, incluso creo que hasta el mismo cuerpo utilizan, solamente que cambian el número de víctimas y el monto del supuesto perjuicio. Y es lo que, es lo que, yo no quiero entrar en un ataque a los agentes fiscales, ¿verdad? Pero, evidentemente, es un copipaje de la primera imputación y, como voy a decir, lo único que cambia son el nombre de las víctimas y la situación contractual de la misma, ¿verdad? Por eso es que yo suelo decir, acá se debe ser pragmático, nosotros no estamos planteando ningún tipo de incidente a pesar de que creemos que tenemos el derecho, porque justamente como le aclaramos a la jueza, nosotros nos vamos a incidentar porque queremos que esta situación, además de estar seguro que se va a esclarecer dentro de los órganos jurisdiccionales, nos interesa también que mediáticamente se pueda esclarecer. Por eso es que yo me comprometí en la audiencia, y no sé si ya lo hice en tu programa, pero lo hago ahora si no lo hice, que existe una sola persona que haya pagado todo su compromiso contractual desde el año 1991, que se formó homocipal hasta el año 2017, que vendió su acción al señor Durán, públicamente yo te digo que se va a responder por eso. Una sola, de 40.000 personas que pasaban por el circuito, no va a haber, ¿por qué? Porque cuando la empresa se vendió, no existía ningún incumplimiento. El problema fue cuando los nuevos accionistas comenzaron a manejar la sociedad, y generaron incumplimientos aparentemente en relación a contratos que ya se habían cumplido y no se habían entregado los vehículos o realizado la construcción. Pero a esa situación no se le puede atribuir al señor Durán, que vende su acción en el 2017. ¿Por qué? Porque el contrato, o lo que se hace, es un contrato de compra-venta. O sea, Oscar Truma se compromete por un contrato a comprar, o una casa, un vehículo, un electrodoméstico de homocipal, y paralelamente me suscribo a un sorteo de 150.000 guaraníes mensual, y si salgo adjudicado en ese sorteo, dejo de pagar las cuotas que establece contractualmente el contrato. Entonces tenemos que diferenciar. Entonces, si usted lee la primera imputación, muchas de las personas dicen, pagaron 9.400.000 y no se les entregó. No, el contrato es, claro, el contrato es abonar la totalidad del vehículo de la casa y entrar en un sistema de sorteo por una suma de 150.000 guaraníes donde puede ser adjudicado. Y si no son adjudicados, igualmente se te reconoce ese crédito y se te descuenta el pago que tenés que hacer. O sea, este era un contrato de compra-venta, con algunas ventajas que era el atractivo para que la gente entró, porque decía, ah, bueno, yo firmé un contrato de compra-venta, pero con la posibilidad de adjudicarme esta casa o este vehículo pagando una suma de 150.000 guaraníes mensuales. Aparte de la cota de la compra-venta, ¿verdad? Claro, porque vos entrabas, vos tenías dos alternativas. Entrabas en ese gancho, así como ir a un super y comprar un boleto para salir sorteado de un juego, es una decisión personal. Y si no salías sorteado, bueno, vos tenías que honrar el compromiso contractual. Solamente que, igualmente, se te reconocía ese monto. O sea, ni siquiera para decir, vos pagabas los 150.000 guaraníes que son 9.400 y pedías la pata porque no saliste. No, te reconocía igualmente la empresa. O sea, se acreditaba al monto que debías terminar de abonar. O sea, esa es la esencia del contrato y ese era el atractivo del sistema, ¿verdad? Y no es algo que inventó Ural, es algo que existe en todas partes, ¿verdad? Por eso es que hablo. No puede haber estafa. Y después otra cuestión importante que se debe analizar, por lo menos de lo que nosotros ya hicimos, en relación a la primera imputación, esas 35 personas tienen reconocido su derecho en la quiebra. Tienen que ir a presentarse a la quiebra. O sea, ¿cómo va a haber estafa? ¿Y cómo va a haber lesión de confianza si en la quiebra están reconocidos su derecho? ¿Qué es lo que ocurrió? Una persona venía pagando. Ya, cuando vamos a dejar al señor Durán, no necesito ser abogado de Mocipán ni de nadie. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Y una vez de sanciones y las personas siguen pagando. Llega a quiebra Mocipán en 2019 y lo ha afectado. Y se la pucha, pero yo ya pagué 45 u otra y voy a perder mi vehículo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Con ese crédito que tienes que ir a presentarte en la quiebra. Hace cuatro años que está la quiebra. Ya casi 500 millones de guaraníes se gastó en salario. Cuando lo que tienes que hacer es presentarse todos los acreedores, liquidarse los bienes y subirse el dinero. O sea, yo no quiero decir que hay un engaño, pero siento como que hay una manipulación mediática de algunos sectores y siento de que hay algunos fiscales que hacen un copy-paste de la situación para deslindarse mediáticamente de una situación y realmente no hace el análisis correspondiente. ¿Esta persona perdió su derecho o no perdió? ¿Esta persona incumplió el contrato o no incumplió? ¿Esta persona puede presentarse en la quiebra o no? ¿Esta persona recibió su premio o no? Eso no va a eso. Doctor, justamente vi que en la audiencia de impusión de medidas hablaste de que ya fueron investigados por la doctora Estela Maris Cano y fue sobreseído el señor Durán. ¿Son los mismos hechos? Cuando se presentan, cuando Moussipar va a quiebra, los que venían pagando sus cuotas contractuales, lógicamente recurren a las diferentes vitalidades reales como lo haría cualquier persona, ¿verdad? Por el temor de perder todo lo que estuvieron aportando. Ninguna de estas causas es reciente. Todas estas causas las traen en 2019 y 2020. ¿Qué ocurrió? Una de las causas tuvo un mayor avance. Tuvo un mayor avance porque uno de los denunciantes o dos de los denunciantes mediáticamente tenían un afectamiento hacia un medio de comunicación. Entonces, ¿qué hizo la fiscal Estela Maris? Hizo la investigación correspondiente. ¿Qué fue lo primero que investigó? Investigó si la venta de Moussipar no fue simulada. Se descartó eso. Por eso es que ahora ninguna imputación habla de algún tipo de simulación. O sea, tenemos que dar por acreditado que el hospital se vendió en legítima forma conforme a todas las formalidades que establece la ley. O sea, eso no está en discusión. A partir de ahí comienza a analizar los contratos y determina cómo va a haber una estafa de una persona que vendió sus acciones. Este es un contrato de compra-venta. Y bueno, el momento de que se incumplió el contrato, si dentro del periodo que el señor Durán y sus familiares eran directores, no se incumplió qué tiene que hacer dentro de este proceso. Y nada, entonces pidió que se desvincula el mismo de la investigación. El juez amarillo hace el lugar y resalta donde él claramente en su resolución dice que está plenamente demostrado que el señor Durán vende toda su acción en el 2017, por lo tanto no es responsable de la situación que se da a partir de este periodo para adelante. Y eso se recurre. O sea, la querella recurre y el tribunal la apelación confirma. O sea, los mismos hechos, solamente que esa denuncia fue en relación a dos personas. Pues son los mismos hechos, los mismos que ahora. Solamente que ahora hay 30 en uno, hay creo que 10 en otro, hay uno en otro. Pero son los mismos hechos. Y ya fue investigado por la misma conducta. O sea, que si en la conducta y en los hechos que tuvo con Estela Maricano, con dos personas, no puede ser diferente a la que tuvo con 30 personas. O sea, por eso es que nosotros decimos que existe un doble juzgamiento, una doble investigación. Pero como hablamos con Dani, y lo dijimos en la audiencia, no vamos a plantear ningún tipo de incidencia. A pesar de que estamos seguros, tenemos derechos, no lo vamos a hacer. Porque en este momento, más que la seguridad que tenemos, que vamos a salir victoriosos en el ámbito jurisdiccional, él lo que quiere es tratar de que esto se entienda mediáticamente y limpiar de alguna manera su nombre y el nombre de sus familias. Sabemos que es difícil, ¿verdad? Porque hubo una situación de animaversión. Entonces, esa es la instrucción que yo te hago. Vamos a enfrentar, vamos a hablar con quien sea, vamos a presentar las pruebas, vamos a hablar con los denunciantes. Nosotros mismos estamos acercándole, vamos a acercar a la fiscalía, a todas las personas que denuncian y que tienen derecho a reclamar su crédito en las quiebras. O sea, estamos seguros del resultado final. Pero más nos interesa tener por lo menos o tratar de esclarecer mediáticamente cuál es la verdadera situación. Y a todas esas personas, ojo, mirá, que se pusieron en contrato cinco personas conmigo. Me agradecieron mucho, yo les atendí. Y les dije, decime una cosa, ¿por qué vos no te estás presentando en la quiebra? Y porque nadie me dijo. Y yo, vos tenés un crédito que conocí, presentate en la quiebra, así como hicieron casi 200 personas. Porque si no, nunca vas a recuperar lo que estuviste pagando. Si vos no te presentás en la quiebra, no hay manera que nadie te pague. Yo no sabía eso, nadie me dijo. Entonces, esa es la realidad en relación a muchas personas. Y creo que acá tenemos que hacer un trabajo de comunicación, de que la gente se informe, y más los fiscales, ¿verdad? Sí, te quiero preguntar algo, doctor. ¿Qué tal, doctor? Te consulto con relación a esta acumulación de, o sea, el pedido que hicieron respecto a la acumulación de las causas. ¿Son en base a las cuatro imputaciones que él tiene, o solamente sobre dos causas, doctor? Era en base a todas las imputaciones que nosotros teníamos conocimiento. ¿Van a apelar, entonces, este rechazo? Nosotros vamos a apelar, porque para nosotros es fin de conocida. ¿Qué significa eso? Significa que estamos hablando de una misma supuesta conducta delictiva, en este caso de dos tipos penales, estafa y lesión de confianza. Estamos hablando en el periodo de tiempo que se dio, las mismas personas, pero sí con varias víctimas. El hecho es el mismo, porque si no, con ese criterio, y cuando el año tendría que haber tenido cuatrocientas causas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mismo incidente donde fallecieron más de cuatrocientas personas. El proceso del banco alemán tendría que estar disperso por todo el país. Entonces, no es una cuestión que se nos ocurrió en nosotros, es una cuestión de ordenamiento procesal, porque nos podemos caer en el absurdo de que una jueza entiende de una manera y otra jueza de garantía entienda de forma diferente. O en el absurdo de que un fiscal entienda en un sentido, así como entendió este el americano, y otro fiscal entienda de otra manera. Por eso es que no puede existir sentencias contradictorias. O sea, yo no estoy pidiendo algo que le va a favorecer a ni defendido por el contrario. Yo estoy pidiendo algo que nos va a servir a todo, porque si procesalmente vos me decís que me conviene, y me conviene atacar la causa menos conflictiva, obtener un resultado favorable y decirle, mire, acá tengo esto que ya obtuve ahora. Vos no podés obrar diferente, porque no podés tener un criterio diferente al fiscal, porque si no quiere decir que este fiscal que me dio la razón, quiere decir que incurrió en más desempeño de funciones. Entonces, yo no entiendo cómo no se entiende, no entiendo cómo el Ministerio Público objeta esta situación. A nosotros le pedimos al fiscal general del Estado que muere la causa, que el fiscal decía, que coloque bien el fiscal, que coloque una unidad especializada, pero que se nuclee todo en una sola investigación. Hay también entonces un pedido al fiscal general del Estado para acumular. ¿Qué me diría para resolver? Nosotros ya ayer presentamos el pedido de acumulación de investigaciones en un equipo de fiscales, en una unidad fiscal. Así como se hace, así como nos tiene acostumbrado la fiscalía en diferentes hechos donde hay varias víctimas. ¿Por qué? Porque eso es lo natural y lo razonable. ¿Acá qué es lo que pretendemos? ¿Que el señor Durán esté recorriendo el país? Si es así, el que va a ganar ya sé yo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Es un beneficio que hace yo si se da la situación. Fuerza, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Usted está escuchando PDS. El doctor Oscar Tuma, justamente defensor de Dani Durán y Luz Marina González.